3, 2, 1 Saludos, muy buenas tardes a Rafelina Bisonón. El día de hoy vamos a presentarles el inicio de una historia acerca de visitas que está haciendo el Consulado General Dominicano a las distintas cárceles de acá, de los estados que están bajo su dirección. El día de hoy hemos estado compartiendo con la visita que se hizo a la cárcel correcional del condado de Exes de aquí de New Jersey. Él ha señalado que existen unos 20.000 presos dominicanos en las distintas cárceles y óigase bien, unos 160 dominicanos están siendo deportados semanalmente y esto llama mucho la atención. Desde hoy ya ellos han iniciado un proceso, un programa de asistencia legal a dominicanos y dominicanas para evaluar su estatus acá en las cárceles de los condados o de las ciudades que les pertenece la jurisdicción. Vinimos, hicimos un levantamiento, tuvimos un encuentro muy interesante con 38 detenidos dominicanos que están ya en un proceso de etapa final para deportación, algunos de ellos, y algunos casos que nos expresaron que querían que por favor agilizáramos los documentos y los papeles para que llegara de nuevo a República Dominicana. Vamos a hacer un levantamiento, vamos a hacer un inventario de cada caso, sobre todo de aquellos que están reclamando que tienen mucho tiempo, que sus casos son menores. Eso va a ser el evaluado. El señor Coso dispuso que una batería de abogados especializados va a analizar cada caso en particular y le vamos a dar la asistencia. Ya el consulado tiene experiencia en esto. Es importante señalar que penetramos hasta esta correccional y en el quinto piso allá nos encontramos con unos 38 dominicanos que están aquí preparados ya para recibir deportación de los 160 que hay detenidos en esta correccional. Es importante destacar que hacía seis años que el consulado dominicano no realizaba este tipo de labor de trabajo. Había desaparecido desde el año 2001. Han retomado esto y hay una artillería de abogados que van a hacerle frente a cada uno de los casos para evaluarlo y tratar de asistirle legalmente. Transmitiendo directamente desde la correccional del condado de Exe aquí en New Jersey, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente paso contigo al set de noticias.